Y es que se lo adelantábamos, el tiempo, más bien, el mal tiempo, vuelve a Valencia. Lo habrán visto desde hace unas horas, ya llueve en la capital del Turia, también lo hace en los alrededores. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha establecido la alerta por nivel amarillo de lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrados por hora en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Alguna de ellas podría alcanzar los 60 litros en 12 horas, es el caso de Castellón. A esta alerta amarilla se suma otra, por acumulación de nieve de hasta 4 centímetros y por tormentas y por vientos de hasta 80 kilómetros hora. La alerta por lluvias se ha establecido a las 5 de la mañana de este miércoles y estará vigente hasta pasada la medianoche del jueves en la provincia de Valencia, junto con la provincia de Castellón y norte de Alicante, que se mantendrá hasta entrada a la mañana del jueves. Además, el jueves se mantiene el riesgo de nevada en el norte de la autonomía, aunque se desactiverá antes del fin de semana. Y eso es lo que vemos a continuación, el tiempo para este fin de semana. Y es que llega la lluvia el viernes en toda la comunidad, algo de claros en el sur de Alicante, pero irá mejorando a lo largo de las jornadas. Según pasa el fin de semana, según se acerque ese puente de San Vicente, el sol irá apareciendo en toda la comunidad valenciana hasta regalarlos lo que parece ser ya un inicio de semana soleado, con un aumento de las temperaturas, que, dadas las fechas, debería ser ya definitivo.